Shalom y bienvenidos a todos quienes nos acompañan. Habla Razzanusop Cerseri, reportando para la Sociedad León de la Tríodos de Juda, de Su Majestad Imperial Jalí Salazar I, y su Cristo Jesús, Yeshua HaMashiach, representando LOJ Society Español, la Sociedad León de la Tríodos de Juda en Español. Entonces, y pues reportando principalmente para la Sociedad León de la Tríodos de Juda. Ahora, la fecha es sábado, septiembre 23, 2017, son las 11 con 16 minutos, 11.16 am. Buenos días a todos y Shabbat Shalom y Zen Bet Selam. Bueno, tenemos pensado dentro de esta presentación traer al frente unas imágenes que encontramos y pues sería esto parte de esos videos los cuales en una lista están acumulados bajo el tema de informes, los cuales contienen presentaciones en donde utilizamos imágenes de Su Majestad Imperial Jalí Salazar I, las cuales van acompañadas por información, la cual en la mayoría de casos es en inglés y pues tomamos la libertad de hacer las traducciones y pues presentar cualquier tipo de información que lleve, que acompañe las imágenes. Entonces, en este momento no más queremos enseñar esta fotografía, no es fotografía, es una pintura, es una pintura en donde se ve el conflicto Italo-Avicinio o Italo-Etiopía, la invasión de los fascistas al reino cristiano, judeocristiano de gran antigüedad, Etiopía. Entonces, lo que es interesante de esto es que es una tarjeta, como una carta de tipo como esas tarjetas de coleccionistas como de béisbol o de fútbol, pues esto es una serie en donde me imagino fue reproducida en los Estados Unidos y no sé cuántas imágenes hayan, pero se mira Su Majestad Imperial detrás de un artilerío antiaero y pues en este caso esta es una imagen verdadera, la cual incluso podemos ver en, como se podría decir, como en cámara real podemos verlo, poder ver esas imágenes del pasado o en el presente incluso utilizando los medios como YouTube, hay bastantes videos en donde enseñan estas imágenes así en vida real o grabadas de vida real. Entonces, a ver, estamos recibiendo tentación de, pues, comunicar el hecho de que quién puede profetizar hoy en día porque escuchamos a alguien decir que hoy en día a la máxima de la habilidad humana cuando uno, pues, testifica la palabra de Dios que el tipo estaba diciendo que ya no hay profetas como en los tiempos antiguos que hoy en día solamente lo máximo que el hombre puede hacer, y eso incluye mujer es dar un sermón en donde es aplicable o práctico a la vida del individuo, quien escucha o un sermón, una conferencia, un discurso de motivación, inspirador, motivador Entonces, nos quedamos pensando, pues, a ver, ah, y, pues, el conflicto o esos discursos los cuales, pues, alborotan conflicto en que se dedican a luchar por establecer dominio sobre las prácticas, tradiciones, costumbres, ritos y las, pues, las leyes de qué se debe hacer y cómo se debe hacerlo Entonces, en otras palabras, doctrina Ahora, yo no recuerdo y no, o sea, espero no estar equivocado pero lo que nos hizo pensar eso es que nosotros no predicamos o hablamos o presentamos acerca de doctrina Nos alejamos de eso, de hecho, jamás estamos diciendo qué debes de hacer y qué no debes de hacer Si acaso hablamos de cosas que son correctas y cosas que son, pues, incorrectas, pues, es un poco diferente porque no exige nada de nadie, nomás establece el hecho que, ah, pues, robar no es bueno Y, pues, todos podemos concluir la misma conclusión Pero no estamos diciendo que, o sea, no estamos indoctrinando en el sentido que tienes que hacer esto este tal día esa fecha, a esta hora, de esta manera Si no, estás condenado a fuego eterno Entonces, espero que esta declaración sea cierta Yo no recuerdo o no tengo memoria de predicar doctrina Ahora, si en algunas situaciones las pláticas son movidoras, motivadoras o inspiradoras o nos dan aliento o nos mueven esos sentidos que, pues, resultan en reacción Ya sea como sea Es, pues, inseparable de, 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 pues, la conexión real de las cosas que hablamos y, pues, cada quien en sus respectivos, en sus esferas respectivas O sea, una palabra, un dicho le puede caer bien a una persona en un cierto tiempo Esto y el otro Eso es inseparable Así es de que no, no pensamos nosotros vernos como motivadores en particular O sea, no es la intención Si eso sucede, sucede porque es, pues, natural a la circunstancia Pero no es, no, no es categorizar No fuéramos nosotros categorizados en ese tipo de, de, pues, presentadores No sé cómo se diría en la forma correcta Pero, y todo lo que digo es en relación a lo que escuché un tipo decir en una presentación en YouTube De los tipos de, de aquellos quienes hablan la palabra de Dios Y él decía que ya no es como antes Entonces no he investigado lo que, a lo que se refirió Dijo que debíamos estudiar el libro de Ezra y Nehemiah Porque ahí da instrucción de cómo predicar Y no lo hemos estudiado ni repasado Así es que, o sea, no sabría decir exactamente Pero solamente comunico los pensamientos que yo recibía Al, inmediatamente después de escuchar esto Ahora, sermones motivadores Sermones de doctrina ¿Qué era lo otro? ¿Qué era lo otro? O, pues, son cosas prácticas Las sermones que, o conferencias, discursos Que, que son para establecer aplicación o practicalidad en, en la vida Estas cosas también, como son las palabras motivadoras Pues, las palabras que se pueden aplicar Y pueden empezar a ser prácticas y ponerse en uso En nuestras vidas, pues, también son inseparables De lo que abarca nuestro, nuestro comunicar Pues, experiencias y lo que aprendemos Eso y lo otro Es inevitable que, que, pues, que seamos parte de esta categoría Así como la de los quienes, pues, hablan cosas motivadoras Pero no es nuestro objetivo Igual, si resulta ser es porque se dio la casualidad Pero no es la intención Entonces nos ponemos a pensar ¿Qué, qué es lo que nosotros hacemos? Y, y, pues, es sencillo Yo, yo creo Yo pienso que es muy fácil, pues, describirlo Solamente, y lo dijimos en el principio Esto es lo que nos hizo, o sea, desviarnos a esta plática Que dijimos, lo pueden ver Pueden ver estas imágenes en vida real O grabadas en, de la vida real La palabra es una palabra, una oración, un parágrafo Que da descripción de algo, pero no, no es la cosa viviente Entonces, ¿qué es lo que intentamos hacer nosotros? Nosotros solamente platicamos acerca de cómo estas cosas Principalmente, cómo esto se ha manifestado en, en vida real Entonces, nos, nos consideramos, pues, un tipo El cual se distingue entre otros Y no porque importe Pero no más para mencionar Y en este momento no más estoy comunicando Pues, pensamientos interiores Pero, pues, diríamos Un individuo distinto en el sentido Que, pues, no intenta indoctrinar No quiere motivar No es su trabajo enseñar Al extento de ayudar a otros en las cosas prácticas En sus, o sea, en sus comportamientos y todo eso Aunque abarcamos estas áreas No es nuestra meta principal Nuestra meta principal Es decir, es enseñar cómo Nosotros levantamos un libro En el cual las cosas que estuvieron escritas Suceden y han sucedido Y se nos ha dado la habilidad de verlas En tiempo real, hoy Así como fueron escritas antes Reveladas hoy Y continúan siendo reveladas Entonces, esta imagen que enseñamos Es una de esas revelaciones En donde, pues No solamente O sea, lo que está escrito aquí La imagen que se ve No solamente es O sea, no más un dibujo O algo imaginario Es un evento real Y va acompañado con un poco de información La cual vamos a comunicar Entonces dice Haile Selassie Haile Selassie Ha tripulado o pilotea una matralleta Dice Temprano en el invierno de 1935 Los italianos tomaron posesión de Makele El cual está a 70, 70 millas De Eritrea De la frontera de Eritrea Después de esto Su campaña se convirtió en una de eliminar A ver Eliminar bandas perspicaces De eliminar bandas perspicaces De 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 Etiopes irregulares Detrás de Detrás de Sus líneas de avanzado De avance Dice aquí Dagá Bur Al sur de Jarrar Fue bombardeado Casi todos los días Casi todos los días En diciembre 6 Una armada De nueve Caproni Caproni Bombarderos Capronis Atacaron el pueblo de Tessi Donde el emperador Haile Selassie Había establecido Su Su tienda Roja de guerra Su tienda roja de guerra Esta es otra cosa De De gran significancia Donde había establecido su tienda Quien habitaba en tiendas Al salir de Egipto Israel Donde De donde Donde Estaba Que dijo David Oh quiero hacerle una casa a Jehová Porque El El arca El El habita en tiendas Y nosotros En En hogar En casa Permanente Entonces Jehová Dice A un punto en tiempo Dice en la escritura Que Que Él no ha tenido donde habitar Desde que Habían salido de Egipto Algo por ese sentido Y que Han dado Él de tienda En tienda Hay una celebración La cual es La 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 fiesta O la convocación De las tiendas Porque Era De ser señal A nosotros Que Cuando salimos de Egipto Habitábamos en tiendas En otras palabras En otras palabras No en templos establecidos Firmes Y perdurables En tiendas movibles Y transportables De emergencia Moviéndose De capital a capital Porque no hay centro De De paz En este mundo Se podría decir Moviéndonos Libremente moviéndonos De acuerdo A la necesidad Del espacio Y un tiempo En el que nos encontramos Respecto al Conflicto Respecto a los obstáculos Y las necesidades Para seguir adelante No atorados No 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 amarrados Encadenados A un cierto Pensamiento A un cierto Lugar A una cierta Forma de vida O sea Siempre Con la habilidad De Con la facilidad Y habilidad Del movimiento Continuando hacia adelante Porque eso es lo importante Bueno Ayer parece ser Rosh Hashanah Es el nuevo año Hebreo ¿Por qué no mencionamos nosotros Esas cosas? Deberíamos Pero Pero pues Casi Porque lo que dijimos Nos importa Dios Nos llama mucho la atención Que Dios se haya manifestado De acuerdo a su palabra Entre el hombre Nos ha impresionado Tanto eso Que Las fiestas Son cumplidas En el quien cumple Todas cosas Y no me siento Atrapado Y no me siento Encadenado A tener que Elevar Una costumbre Del hombre Y negar El hombre Ejemplar Es decir Dios Manifestado entre nosotros A su imagen Y en su semejanza Entonces Tampoco es para hacer De menos las fiestas Y todo eso Pero las fiestas Son representativas De lo que es Que debía de haber sido Y ya es Y continuará siendo Ahora Muchos dirían Ah pero debes guardar Las fiestas Saben Las cosas que Comunico En el tiempo que las comunico No las comunico A propósito Pero siempre tienen La más completa Relación A las fiestas En el momento En que se encuentran O sea Es Es Hay veces No hay necesidad De preocuparse Por tanto Querer hacer De más Una vida sencilla Alabando A Jehová Dios Es un buen Principio Cuando nosotros Maduremos Al extenso Que Que Estemos En ese A ese nivel Celebrando fiestas Si es que Así llega a suceder Las cosas Por cada quien A su tiempo Esto es parte Del Testigo En si mismo Que no Indoctrinamos O sea Parte de eso De las fiestas Es para no Estar presionando A nadie Que Tienen que sentir Como que En este día Algo Maravilloso Tienen que lograr O algo Tienen que Prender una vela O tienen que hacer Esto o lo otro O sea El encender una vela Háganlo Todos los días En el sentido Que Iluminen Al menor Y reciban Del anciano O sea Las cosas Que Que se manifiesten En No en su Etapa Metafórica Pero En real O sea Que tenga Vida Que sea algo De verdad No costumbre Pues ahora Si quieren Llevar a cabo Las costumbres Es Es muy bueno Porque Da una oportunidad Para explicar Y No deja De ser Comunión Y Incrementa Relación Positiva Vibra Positiva Todo eso Pero pues Cada quien Debe Servir A Jehová Dios Aprender A servir Por sí mismo De la forma Que Se espera De ellos Entonces pues Pero no Deja de ser Importante El punto Es de que Rosh Hashanah Rosh Como Ras Y Hashanah Nuevo año En realidad Yo como la veo Es el establecimiento De la nueva cabeza Del siglo O del año O como lo quieran ver El entronamiento De él Quien es La vida ejemplar El frente El principio En el principio Dios Bueno En el Ras En el Rosh Y este es un Rosh Hashanah No nomás es Como en este caso Pues cayó En septiembre Que ayer Septiembre 22 O sea No No Un Ese es Un nivel Pero el hecho De que La vida ejemplar Este año Por los Años eternos Que son de Seguirlos Es Jaili Selassie Primero Y el que Dijo a nosotros Que la vida ejemplar En torno Es Jesucristo Entonces La cabeza Establecida Del principio Al final Y el final Desde el principio Es pues Reverencia a Dios A través de Jesús Cristo En luz de su majestad Imperial Jaili Selassie Primero Entonces Que el Espíritu Santo Los guía Cada quien Individualmente Ahora ¿Por qué dije Todo esto? Pues Hashanah Ya Ya olvidé Y esa es Una bendición Porque Tengo que Continuar con esto Continúa diciendo Vamos a ver Dice ¿Dónde nos quedamos? Tiendas Selassie El mismo A ver Selassie Él mismo fue grandemente agitado, o fue agitado en gran manera por las maniobras italianas. Continúa diciendo, excitadamente se unió a un equipo de artilleros antiaeros situados en la posición de avance. El emperador muy expertamente manobró, o piloteó, tripuló la matralleta en contra de los bombarderos. Continúa diciendo, of course, pero claro que en contra de todas posibilidades, estos débiles esfuerzos fueron más que de poco efecto. Cayendo bombas, falling bombs, bombas que descendían explotaron el palacio real en Desi y pues destruyó la mayoría del pueblo pequeño. Continúa diciendo, algunas de las bombas también golpearon o cayeron en el hospital americano y en la cruz roja. Hiriendo a muchos pacientes del equipo. Acá abajo dice, el conocer los horrores de la guerra es el desear la paz. Dice, esta es una de unas series de 240 cartas de fotos. Dice, save to get them. Guarden para obtenerlas. Bueno, es como algo legal de derechos para eso. Bueno, con eso finalizamos. De hecho, queda bien porque teníamos otra imagen que queríamos desde hace mucho tiempo comunicar, pero nunca habíamos encontrado una en la cual la letra era legible. Pero por finmente lo hemos, pues ya lo hizo disponible. Y presentaremos acerca de esta imagen a la próxima. ¡Gracias!